este tema es un tema muy matón, yo sé que lo estabas esperando, yo sé que a lo mejor al primo de una amiga es al que le va a servir, o a la prima, a la comadre le va a servir, a lo mejor a ti no, porque tú qué esperanzas que tengas este problema. ¿Por qué los hombres engañamos o por qué las mujeres engañan a su pareja? A su pareja, vamos a dejarlo abierto, mujeres que engañan a su pareja, hombres que engañan a su pareja, dejémoslo abierto así, porque ya ves que ahorita. Todo es abierto. Abierto. A ver, razones, con quién, Mónica Venegas, terapeuta, especialista en dar next, lo que sigue, ¿por qué? Primero te quiero preguntar, y a la audiencia, la infidelidad es un acto natural del ser humano. Pues dicen los expertos que el ser humano nació para ser polígamo. No, no sé si están bien, pero nos hemos educado a tener una sola pareja, y en lo que la sociedad, la moral, las creencias, la religión, y todos nos han dicho. Pues mira, César, a la burger lo que digan, te voy a decir algo. Yo le pregunté a mi audiencia, en redes, en persona, gente que me encontraba así en la calle, sí, pero ni lo pensaron. Un rotundo, sí, somos infieles por naturaleza. Qué fuerte está esa respuesta, Mónica Venegas. Entonces quiere decir que nos andamos haciendo mensos en la vida cuando tenemos una pareja, César. O sea, tú dices que por naturaleza tanto el hombre y la mujer. Yo soy la voz de todos los que les pregunte. ¿Rotundo? Sí, César. Solo uno me dijo que no. De todos, solo uno me dijo que no. A ver, dime, ¿por qué son? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Que aunque ya empezamos con el hombre. Con los hombres. Inocentes, sacrosantos, varones, ¿por qué son infieles a su pareja? Se los va a decir la Venegas. A ver. Número uno, porque hay una persona sexualmente atractiva que les coquetea constantemente y abiertamente, y tanto va el agua al cántaro, hasta que se rompe. Ingeniero, qué guapo se ve el día de hoy, ingeniero. Claro. Yo creo que su esposa le va a decir todos los días que está bien guapo. No, nunca me dice nada. Y le mueven el agua. Lo veo triste. ¿Qué le pasa, ingeniero? Estoy bien. ¿Por qué, Mónica? Lo veo tenso. A ver. Empiezan a hacer un masajito en la espalda. ¿Quieres un masajito? ¿A poco tú me darías un masajito? Mónica. Claro. Mónica, pero. Es usted muy guapo, licenciado. Pero soy casado, Mónica. No, no, pero nada, es tranquilo, relajado, nada del, nada malo, nada malo. Y se aparece, y el masajito. Se convierte en masajote. En masajote. Y pasa. Y pasa. Y pasa. Esto dicho por los hombres, ¿eh? Segundo. Segundo. Emplear mucho tiempo en una relación uno a uno con una persona, aunque no te guste al principio, porque estadísticamente está comprobado que cuando tú convives constantemente con una persona, acabas por encontrarla atractiva. Aunque físicamente al principio no te haya gustado. Entonces, por eso se da mucho en los trabajos con la comadre, con la amiga, con la vecina. Oye, me estaban platicando de una pareja, bueno, que le gustaban los tríos, y de si el hombre le propuso a ella, oye, vamos a invitar a la vecina, resulta que la vecina sí quiso, y al final, pues resulta que le gustó la vecina y se quedó con la vecina. Pues es que las comparaciones son odiosas, pero también son peligrosas. Exactamente. Y se quedó con la vecina y dejó a la esposa por andar haciendo un trío. Pues la esposa se fue, lo dejó. Y no participó el marido, ¿no? No, no, hubo trío, pero acabó quedándose con la esposa. Qué fuerte. Sí. Tercera. Tercera, sentirse desconectado afectivamente de su pareja. Esa para mí yo creo que es la más fuerte de todas. Será la más fuerte, pero no siempre es la principal. O sea, ahorita te voy a decir cuál es la que más se da. ¿No es esta la más fuerte? En un hombre. Puede que sea la más fuerte, pero no es la que más se repite, no es la más botada. No fue la más botada. Te sientes desconectado, que es, no tengo una plática, no tengo esa, esa complicidad con mi pareja. O sea, al rato andas pajareando. Ya no te escuchan, ya no te atienden, ya no tienen detalles contigo, ya no te sorprenden, ya no hay ese romance. Pues sí, ya no puedo hablar con ella, siempre está ocupada, siempre está enojada. Entonces se empieza a ver una fractura emocional que hace que el hombre busque apoyo en otro lado. ¿Y cuál es la más fuerte? La más fuerte, estar en, fíjate, la respuesta no les va a gustar porque acá que la digo, todo el mundo se sorprende, pero la respuesta fue tal cual, dicha por los hombres, porque puedo, porque podemos, pero no en el sentido del machismo, del ego, de porque puedo, no, sino porque se dio la oportunidad, estaba yo solo, estaba con esa persona, a lo mejor estaba lejos de mi casa, pude, se, todo se, se prestó. Y tú, y tú de inocente, ay, pues ahí vas. No, bueno, pero es la razón. ¿A quién le dan pan pa' que llore? ¿A quién le dan pan pa' que llore? Y esa fue la más votada, César. Fuerte, vamos con las mujeres. Las mujeres. Número uno. ¿Por qué las mujeres son infieles? Escuchen, féminas, por favor. Uno. Uno, porque se sienten solas, rechazadas y abandonadas afectivamente por su pareja. Entonces, el hombre que trabaja todas las horas del día, el hombre que no está cerca de ella, pues la vas dejando sola, 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 y pues necesita una conexión con alguien. Y encuentre ese alguien. Sí. Don Chuy, qué rica carne vende usted, que ahí anda, ahí con el señor del supermercado. Caso real, te lo voy a contar. Metió al del garrafón del agua. Y le llenó el garrafón. Le llenó el garrafón. O sea, llegó, quiere agua. ¿De cuál? Anda cuál. Y le dieron el agüita. Verídico, ¿eh? Verídico. Sí, sí, me lo contó. Me lo contó. Al del garrafón del agua. Sí, me dijo, pues no estaba feo, estaba joven, estaba fuerte. Pues cargando garrafones. Cargó garrafones. Pues claro. Yo tenía sed. Sed de. De tomar de tomar. Y se tomó el agüita del. Y le llenó el garrafón. Y le llenó el garrafón. Así es. Dale. Así es. Otra razón. Aunque no lo crean. Otra razón. A ver, este es bien importante. El marido es muy frío, César. Cantidad de hombres que que es. No sé si has escuchado esta frase. Yo demuestro con hechos. Que la fregada. La has escuchado. No le falta nada. Ahí hay dinero y para eso me la parto. Claro, yo te demuestro con hecho. Se los dicen. Toma en cuenta todo lo que hago por ti. Te doy tus gustos. Mira, te tengo la casa arregladita. Este, te compro tus cositas. Vamos de viaje, te llevo a tu restaurante. Y ¿sabes qué? Yo les voy a decir algo. Y esto es personalísimo mío. Entre saber que me quieres y sentir que me amas, prefiero sentirte. Oh, qué fuerte. Bueno, pero también que mantenga. O sea, también que que no falte la lana, Mónica, porque de repente, pues ahí lo tienes ciente y ciente y ciente y ciente y la chamba. Bueno, y ahí te voy, pero ahí te va. Los que defienden el que prefiero con hechos, ¿qué pasa si el día de mañana por algo te va mal? Económicamente muy mal y ya no tienes cómo demostrarle con qué te vas a quedar. Obviamente es un equilibrio, pero yo prefiero sentir a que me demuestren con hechos. A mí me pasé una relación, lo voy a decir, duré cuatro años, pero cada que llegaba a la casa era desde lejos. ¿Qué hubo? Y yo, ¿qué hubo? ¿Qué? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Sí, sí, se preocupaba. Totalmente desconectado. Pero como a diez metros de distancia. Siguiente. Siguiente, me lo dice después de esta pausa, porque estoy platicando con Mónica Venegas por qué los hombres y las mujeres son infieles. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acaban de sintonizar por el Placer de Vivir Internacional. Estoy platicando con la terapeuta Mónica Venegas. Nos está diciendo por qué los hombres somos infieles y por qué las mujeres son infieles. Cuando dijo de los hombres, dijo la más fuerte de todas es porque puedo. Se prestó la situación, así dijo Mónica. Puso una encuesta a miles de personas y dijo, pues porque se puso todo, estaba de viaje, andaba solito, pues salió la ocasión, pero no por el hecho de querer ser infiel en sí, ni dejar de que amara la esposa. No, incluso quizá no la volvieron a ver esa persona. Estás de acuerdo en que la mayoría, esto es una cifra que publicó una investigación, creo que fue, no quiero decir mala fuente, pero lo dijimos en este programa. Un lugar de citas que existe para hombres y mujeres infieles, hizo una investigación entre los infieles y llegó, llegaron a la conclusión de que el hombre es infiel con una mujer que jamás dejaría, la cambiaría por la esposa y con una mujer que no es para nada la persona con la que le gustaría compartir la vida y simplemente porque se le antojó, pero que no estaría dispuesta al 85 por ciento no estaría dispuesta a dejar a su esposa por nadie, así lo dicen, pero sin embargo los pescan y sopas. No, por supuesto, a ver, no la quiero dejar, pero tampoco quieren perder a la otra. César, ¿qué es eso? Y algo muy importante, porque también había alcohol o sustancias involucradas cuando eran infieles, muchas veces. El alcohol desinhibe, seamos sinceros. Exactamente. Digamos las cosas como son. Como son, sí. Y te desconecta del pensamiento coherente, racional, te desconecta, entonces. Faltaban dos puntos de por qué las mujeres son infieles. Porque las mujeres, bueno, son tres rápidamente, quieren vengarse de una infidelidad de su marido. ¿Pero cómo? Por venganza. Muchas mujeres lo hacen por venganza. Se siente, terminan sintiéndose mal, pero lo hacen por venganza. Me puso el cuerno, yo también. Agarro cualquier carne que pase. El del garrafón, el del garrafón. A lo mejor. ¿Para qué dabas ideas, Mónica? ¿Sabes qué, César? Más bien alguien en quien sí tienen interés. Porque es mucho el dolor. Y entonces, pues, ahora va a la mía y déjame buscar al que me eche el perro. Siguiente razón por la cual una mujer es sin fiel. Por dinero. Muchachos, mujeres, por dinero, claro, porque hay quien les dé, aparece por ahí alguien que les empieza a dar, ellas necesitan. Y de repente aparece con una bolsa de marca. Aparece con bolsa de marca. Y dice, no hombre, es pirata. Y era verdad. Y era verdadera. Claro, por dinero. Y muchas me lo comentaron, yo sí por dinero. ¿Te lo han dicho? Sí, sí, me lo han escrito. Por dinero, yo por dinero. Y entre ellas mismas se contestan en mis redes. Muchas dicen, ¿quién dice que yo de veras amo a esa persona? Me da lo que necesito económicamente, mi pareja no puede, tampoco ya no hay mucho amor, pues me dejo. Expresado por ellas, ahí está escrito. Tercera y última. Y la última, porque su matrimonio está, se está deshaciendo, ya hay muchas ofensas, humillaciones, ya es demasiada la crisis que hay interna y se busca como una vía de escape, César, como donde me, alguien que me contenga, ya no puedo con esto. Porque sepamos y estamos conscientes que muchos matrimonios que están mal, luchan por seguir ahí, no quieren separarse por lo que sea, por dependencia económica, dependencia emocional. Pero mientras pasa esta crisis, tormenta, encuentran ese escape. Totalmente. ¿Con qué te quieres despedir, Mónica? ¿Qué le quieres decir a la gente? ¿Cuál mensaje? Como terapeuta especialista en esto, en problemas de pareja, ¿qué mensaje quieres dejar? Fíjense lo que les voy a decir, porque la pregunta que más me llegó es ¿quién debe dejar al infiel? ¿Su pareja o su amante? Fíjate, ¿quién debe dejar al infiel, César? ¿Su pareja o su amante? Sí. Entonces, yo tengo respuesta para cada uno. A la pareja, yo le quiero decir dónde está tu dignidad y dónde está tu amor propio, sobre todo si ya te han sido infiel más de dos veces. Y vuelvo al número dos. La primera vez, ok, quizá borrachazo, lo que quieras, pero la segunda, a ver, ya, no me cuentes el cuento. Al amante, ¿qué demonios estás haciendo? Estás destruyendo, bueno, a lo mejor yo estaba destruido, pero ¿dónde está tu dignidad? Fíjate, aguantan ser la segunda, ponerse en segundo lugar, ¿dónde está tu amor propio? De decir, yo quiero ser la primera, porque a la amante la dejan en visto, a la amante no la llevan a los lugares públicos, a la amante la tienen pues ahí para cuando quiera, y llega el infiel con la amante, y te da de a poquito, te da como puede, y a lo mejor a la mitad de lo que te está dando se tiene que ir, y entonces, ¿dónde está tu dignidad? Y ella a veces dice, me vale más, pero tengo, pues sí, ya, cada quien. Sí, no, ¿eh? Porque también me dicen que sí sufren, y al infiel, al infiel, que se quede solo. De verdad, porque si ya lo has repetido, y vuelvo a lo mismo, no al de la primera vez, perdóname, de verdad, no sé qué me pasó, pero sí, al infiel repetido, que se quede solo, porque no está siendo honesto, ni sobre todo con él, ¿eh? Puede engañar a las dos, pero no te puedes engañar a ti mismo, seas hombre o mujer. Entonces, tienes que ser honesto contigo mismo, honesta contigo misma, y de verdad, dejar libre a esas personas, y dejar de hacerles daño a ellas, y sobre todo, a ti mismo, porque eso va contra la ética, los valores, los principios, la energía del universo y todo. Ella es Mónica Venegas, encuéntrala en Instagram, Mónica-Venegas, le contesta a todo el mundo. Sí. Y en Facebook, Mónica Venegas, Independencia Emocional. Gracias por venir al programa. Gracias. Qué fuerte tema. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Lozano. Hola, doctor César Lozano, mi nombre es Janet, la escucho desde Nueva York, yo soy chilena. Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Diana, soy costarricense, vivo en Tampa, Florida, los escucho cada vez que puedo. Muy buenos días, doctor Lozano, espero que se encuentre bien el día de hoy. Mi nombre es Carlos Hernández, y los saludo desde el estado de Colorado. Gracias, mi gente de New Jersey, Florida, Colorado, y en tantos lugares donde esta noche también celebran el grito de la independencia. En muchos lugares se celebra, en Los Ángeles ni se diga. Oye, a veces veo más patriotismo con mi querida comunidad hispana que con mi gente en México. Qué bueno, eh. Gracias, mi comunidad de Houston, de Dallas, de todo Texas, también de Nueva York, que celebran el grito de la independencia en Los Ángeles, y no nada más en Los Ángeles, en todo California. Saludos a todos ustedes. Qué bueno que están escuchando por el placer de vivir. Ahora sí, Maruja, ya. Puede hablar usted, Marujita. Maruja preciosa, anda ahí la reina. Ahí anda. Anda ahí, ahí anda. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi hermoso! ¡Mi bondadoso! ¿Bondadoso? Mi carismático y caballeroso. Doctor César Lozano. Hoy le quería decir unas cosas que terminaban en oso. Pero se me ocurrió uno que empezaba con B, una palabra, pero... ¡Ah, no, 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 no! Doctor Lozano, gracias por este momento, este espacio en que realmente la sintonía, la gente de las estaciones de radio que nos escuchan, los celulares, las iPad, las computadoras, los carros que nos sintonizan en todo Estados Unidos, y la gente que nos pone por Spotify, desde China, Alaska, Argentina, Mazatlán, Echojoa, en Coahuila, que es un pueblo. Echojoa. Gracias por este cariño. Doctor, ya estoy emocionada porque estamos en septiembre, ya es septiembre, entonces este mes es mexicano, yo ya me, mira, estamos a cuántos meses, ya de ahí sigue octubre, noviembre, tres meses, para recibir el año, justo lo que ocupo para adelgazar. Doctor, de verdad, la mejor manera es decir ahorita, mira, adelgazo para lo que voy a comer en diciembre, yo fui ayer al gimnasio, ya, ya fui, yo llegué y la gente no me conocía, la gente llegó y me dijo disculpe, usted es la que barre, yo no, yo vengo a, o sea, yo, no, usted es la que barre, yo no, ya es mi primer día, vengo aquí al spinning, no, no, usted es la que barre, la que va a reventar. La que va a qué? La que va a reventar. Estoy inflamada, doctor. Doctor Lozano, ay, se me acabó el tiempo. Ya, pues sí, ya. Me quedé con las hojas de los comentarios, pero es gusto, es un gusto, de verdad, estar en esta sección por el placer de reír con la maruja. No, hombre, cuál placer de reír, hazme el favor. Ya le cambié, ya se puso nombre a su segmento. Vamos con pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho cuando uno anda desesperado. Este hombre ya se va a casar. ¿Y qué crees que le pasa? ¡Qué padre! No, pero mira lo que le pasa, mira, mira, escucha. Buenas tardes, doctor, soy de Costa Rica, y quiero hacerle una consulta, más bien pedir su ayuda para que me aconseje. Me he involucrado en una relación con una muchacha que tiene novio y está comprometida. Yo tengo actualmente novia, pero ahorita mis pensamientos solo están con esa muchacha. Me duele tanto el saber que ella no quiere nada conmigo. Recuerdo lo feliz que era y lo feliz que pude ser con ella, y me duele tanto. No puedo dejarla ir, no puedo hacerme la idea que ella decía, seguir con sus planes de matrimonio con él y hacerme un lado. Es como cada día que pasa la veo más hermosa, más guapa, más atractiva, y duele más el ver eso tan hermoso que estás dejando ir. Y estoy como en un vacío emocionado. Día y noche paso pensando en ella. Es una tortura constante, no puedo concentrarme en nada de lo que hago y la demás gente termina pagando por mi imagen. Agradecería cualquier opinión suya, por favor. Ay, amigo, un clavo no saca otro clavo, ¿eh? Y esto lo estás viviendo tú ahorita. ¿Quieres olvidar a otra persona? Queriendo tener una relación y comprometiéndote con otra. Obviamente no has vivido tu proceso de duelo, tu proceso de adiós, tu proceso de terminación a relación, y estás hasta comparando, y eso, claro, como tú mismo lo dices, es una tortura, amigo. No, ten mucho cuidado, mi amigo de Costa Rica. Gracias por escucharme, pero creo que tienes que, primero que nada, analizar si verdaderamente te ves casado con esta otra persona. No sé si ya tienes planes de boda. ¿Para qué adelantar planes de boda si no estás seguro de ella? Sí, sí la quieres, pero no la amas tanto. Ahora dicen que cuando te enamoras de una persona, difícilmente te enamoras igual de otra. Estabas bastante enamorado del anterior. Deja que pase un tiempo, no quieras, ¿cómo decir? No quieras por ningún motivo tapar el sol con un dedo. Sigues amándola a la otra y no has cerrado el ciclo, lo cual te pediría que primero lo hicieras. Lee mi libro y ya supéralo. Y una buena forma para decir adiós. Esos dos libros los puedes pedir en Amazon, te van a ayudar muchísimo. Ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma aquí en los Estados Unidos. Ciento nueve estaciones de radio unidos por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima.